Hola, mi nombre es Elsa Peralta, soy ingeniera en electrónica y redes de comunicación. Actualmente me he puesto una empresa con un amigo que se llama Ingenious Works. Cuando tenía 15 años supe que sería ingeniera. Recuerdo que una persona me inspiró. Fuimos a su casa, él era el hijo de un compañero de trabajo de mi mamá. Estaba reparando nuestra computadora y al verlo reparar le dije, ¿qué estudias en la universidad? Y él me dijo, ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Dije, ¡guau! ¡Qué nombre tan bonito! ¿De qué se trata? Me dijo, en base se trata de estudiar cómo la información viaja a través de la red para ser visualizada en la pantalla de tu computador. Y me hablaba de protocolos, de equipos, de capas y yo decía, ¿qué es eso? Pero llamó muchísimo mi atención. Y fue cuando dije, quiero ser ingeniera. Lo más emocionante en mi trabajo es que con cada proyecto que ingresa a la empresa aprendes algo nuevo. Piensas que en la vida universitaria todo se te va a dar, que el profesor te va a explicar a detalle qué es lo que tienes que hacer en cada momento de tu trabajo. No. Lo que ellos te enseñan es el autoaprendizaje y sabiendo que investigando, preguntando, tú como ingeniero podrás resolver cualquier problema o cualquier proyecto que se ponga en tu trabajo. Durante mi vida universitaria me encontré con muchos obstáculos. El hecho mismo de que me decían que la ingeniería es solo para los hombres. Pero fui descubriendo a lo largo de mi vida, en la universidad, que yo tenía la misma capacidad que mis compañeros varones. Que yo podía adquirir el mismo conocimiento que ellos y que incluso podía destacar en los proyectos de la universidad por el hecho de ser mujer. No quise ser una estudiante universitaria. Simple, una más del resto. Quise involucrarme en muchos más proyectos, como por ejemplo el club de robótica, en el cual fui hasta vicepresidenta. Luego me involucré en un grupo reconocido a nivel mundial, cual me permitió adquirir habilidades que me han servido mucho en mi vida laboral, como por ejemplo el ser líder, el trabajar en equipo, el saber presentar un proyecto o un informe. Así que, si decides estudiar una carrera universitaria relacionada con las ciencias, la tecnología, las matemáticas, hazlo. Que no te digan que no por ser mujer. Eso, eso de ser mujer, es la mayor ventaja que nosotras tenemos. Actualmente en mi trabajo estamos incursionando en el campo de las redes neuronales, el Deep Learning. En sí es el aprendizaje de máquina profundo que nos permite realizar predicciones, como por ejemplo el reconocimiento del objeto, el reconocimiento de la cara. Y también estamos trabajando en un proyecto relacionado a Light Tracking, que se trata el manejo de dispositivos para gente con discapacidad motriz, ya sea de un computador, ya sea de una tablet o de un celular, a través de la vista.